En primer lugar quiero agradecer a los que me invitaron aquí, realmente estoy impresionado con la comunidad LACNIC, la innovación e inteligencia que he visto aquí. Estoy muy emocionado de haber tenido la oportunidad de ver Ecuador y Quito. Así es que veamos mi presentación aquí. No estoy seguro, tal vez hagamos las preguntas al final. Nosotros lo llevamos a nuestros suscriptores como servicio de opt-in. Todos los suscriptores tienen IPv6 hoy en día, como parte de sus configuraciones de cuenta. Tienen IPv6 como parte de la red de acceso. Es una parte de nuestro desplazamiento en los Estados Unidos. Tenemos alrededor de 33 millones de suscriptores en los Estados Unidos en T-Mobile USA. Somos la cuarta mayor... Cuarta compañía proveedora de celulares en Estados Unidos. Tenemos alrededor de 40.000 sitios de celulares. Así es que es un despliegue bastante grande. Pero la lección que hemos aprendido, las observaciones que hemos hecho, es que IPv6 es relativamente fácil de desplegar en la red. Y es absolutamente esencial de crecer con IPv6 y está creciendo rápido. Escuchaba las presentaciones de hoy y creo que todos los números de proyecciones están subestimados realmente, especialmente dentro de celulares. En una regla general, he estado trabajando en siete años en celulares y en esos siete años el tráfico ha duplicado todos los años. Y los suscriptores están creciendo sustancialmente porque estamos superando 100% de penetración. ¿Por qué? Porque la gente tiene varios teléfonos. Tienen varios tablets, PCs y todos están conectados a móvil. Y el móvil está compitiendo con DSL, con fibra. Porque especialmente en áreas rurales que están buscando servicios competitivos. En cuanto uno enciende el sitio de celulares, se empieza a ganar suscriptores y hay que llegar a la casa de las personas. Y en esta forma pueden pedirlo por internet y ya se activa. No se necesita un proceso tan largo de provisión de servicios. Así que creemos que eso va a ser muy importante en América Latina, especialmente en donde la infraestructura de cable no existe. Yo puedo ver aquí todos los cables que cuelgan de los edificios. Y pienso que tal vez la estructura no es tan perfecta, pero sí se puede proveer fibra o microondas. Veo mucho microondas aquí en Quito. Se provee ese link a 50 megas, digamos. Y es un agregado importante en el área para proveer servicios de internet. Y es muy fácil encender en el área. Así es que Noticia T-Mobile ha desplegado el IPv6 completo. Es relativamente pequeño ahora, pero depende de la disponibilidad de los handsets de IPv6. Pero nuestro método... Esperamos crecer. Los teléfonos de Android están empezando a proveer IPv6. Y nos hemos asociado con Google y Android. Estamos empezando el mercado. Sí. Y creo que hemos apoyado a IPv6 ellos desde 2007. Así es que tenemos muchas esperanzas ahí. Y hemos estado trabajando en varios métodos. Desde que desplegamos IPv6, estamos tratando de ver formas para hacerlo más simples. No nos interesan ya IPv4. Quieren ir directo a los sitios preferidos Facebook, Google, y quieren conectarse con estos. Y no les interesa a los clientes cuál es la dirección IPv6. Pero a nosotros sí nos interesa. Mi objetivo en esta charla es escuchar sus buenas ideas. Ustedes están en una posición muy innovadora de tener un mercado tan grande, creciente, y creciendo tan rápidamente, la infraestructura de telecomunicaciones tiene la capacidad de crecer en un nuevo modelo. Y quisiera verlo desde la región latinoamericana, un nuevo modelo para telecomunicaciones y ver cómo crecen. Creo que el negocio, que las fuerzas laborales van a tratar de ser inalámbricas, y solo porque los suscriptores activos pueden ser más competitivos y más rápidos de desplegar que una infraestructura con cable o fibra hacia el hogar. Creo que es muy importante, pero no siempre, si es que estamos buscando números masivos. Creo que móvil será el crecimiento. Vamos a tener ciertas perspectivas. Esperamos cómo hará crecer IPv6 a la red. Y una de las cosas que encontramos en T-Mobile es que no es necesariamente la respuesta. Y presionamos para que IPv6 sea la respuesta y hacerlo solo. Así es que solo puede ser la respuesta IPv6, pero vamos a monitorear la experiencia de los usuarios de manera muy cercana para asegurar que los usuarios nunca les interese si es IPv6 o IPv4, sino que les interese solamente si funciona la red. Algunos temas de agenda. Así es que aquí estamos en el Internet hasta el momento. En T-Mobile, Estados Unidos, corremos nuestro espacio 19-18 hace mucho tiempo y sucedió porque el número de teléfonos inteligentes creció tan rápidamente que no podíamos ir al ritmo de registrar direcciones. Es que lo que tuvimos que hacer es tomar redes que no estaban disponibles en las tablas de routing PGP y ponerlas en nuestra red. Tomamos espacio del Departamento de Defensa de Estados Unidos, les dimos a nuestros suscriptores y funcionamos esas redes en nuestro espacio. Y eso es como hemos estado funcionando en los últimos cinco años. envases robadas de direcciones. ¿Por qué? Porque no era suficiente el espacio que teníamos y el proceso para adquirir nuevas direcciones puede ser muy difícil. De cierta manera, para los puristas de Internet no es un modelo muy bueno. Pero desde la perspectiva de negocios ha sido buena porque hemos podido decoplar nuestro crecimiento de suscriptores de nuestra capacidad de asegurar recursos del Internet. Ahora, eso activamente es un riesgo en el que estamos ahora porque aquellas direcciones ya están siendo usadas en el Internet. Las fuerzas del mercado dicen que una dirección IPv4 ahora vale como 12 dólares. Y si uno es una agencia de gobierno que quiere dinero para sus proyectos con impuestos y todo, tal vez ustedes quieran vender esa slash E. Así es que 6 millones por 12 dólares es bastante dinero para una agencia de gobierno. Y eso es lo que vemos ahora. Ahora recibo e-mails de brokers que están tratando de vender direcciones que pertenecen al Ministerio de Defensa del Reino Unido y están vendiendo esas direcciones. Creo que no he firmado los NDA, pero adivino que los slash 8 vienen de ahí. Así es que ahora estamos en una situación comprometedora. El negocio está en riesgo. Si estas direcciones que estamos dando a los usuarios se usan en el Internet, va a ser difícil. Por ejemplo, si es que uso 25.1.1.1 para mis suscriptores y Google compra esa dirección, va a ser una conexión de 25.1.1.1 y no va a funcionar. Así es que hay un riesgo de negocio ahora, desde donde está T-Mobile en IPv4. Así es que tuvimos que buscar una solución y la solución que decidimos es IPv6. Así es que desde un punto de vista de estrategia, de desarrollar estrategias, uno de los mejores métodos para crear una estrategia es hacer el cuadro del mundo que queremos. Así es que queremos ver el objetivo, el que queremos, y luego hacer un análisis de la brecha y regresar a donde estamos ahora. Frecuentemente si empezamos de donde estamos ahora y tratamos de llegar al objetivo, no lo haremos, hay demasiados bloqueos. Pero si empezamos desde el objetivo y retrocedemos a donde estamos ahora, es más probable que logremos la meta que teníamos en mente en forma más eficiente y rápida. Y es por eso que digo IPv6 de principio a fin, y ese es nuestro objetivo. Hay que llegar a, para llegar a eso, significa que necesitamos tener IPv6 en muchos sitios, pero necesitamos un sistema para convertir destinaciones a IPv6. Y es por eso que seleccionamos tecnología DNS NATA 64. Y vemos que IPv6 es muy, está convirtiéndose muy importante a partir del día IPv6. Cuando yo miro a la distribución de tráfico de mis clientes ahora, 50% del tráfico va a Google, Yahoo, Facebook, Bank. Estos son los principales miembros del lanzamiento de IPv6. Así es que desde el 6 de junio, 50% de mi tráfico podría estar en IPv6. Si todos mis suscriptores estuvieran en IPv6 y las fuerzas continúan creciendo, eso significa que 50% estarán en IPv6. Actualmente 100% de mi tráfico es NAT. Si todos mis suscriptores estuvieran en IPv6, solo 50% estarían en NATA 64 y aproximadamente 50% estarían en IPv6. Y eso es un ahorro para mí en el despliegue de la red, en lo complejo de la red. Así es que por un largo tiempo el blog de la abuela, grandma's blog, seguirá estando ahí y no va a mejorarlo. Pero el hecho de que estas cuatro compañías, Bing, Google, Yahoo y Facebook van a trabajar con IPv6 nos lleva a un punto de quiebre. Desde ese punto de vista estamos en ese punto de quiebre para IPv6. Algunos datos que ustedes ya seguramente conocen, 2002 empezaron a apoyar IPv6, una gran mayoría en el 2002. El año pasado, Yana se agotó. Este año vamos a ver Ripe y Aaron agotarse luego de ustedes aquí en LACNEC y AFRENEC. Es interesante ver que estas proyecciones van a ser, creo que estos datos tienen un año, pero ustedes pueden ver que son bastante precisos en la distribución y las fechas de agotamiento. Mucho de lo que he hablado se trata de estrategias. Cuando hablamos de estrategias tenemos que decir que mobile, grid, y cuando hablo grid, hablo de comunicación máquina a máquina, medidores inteligentes, seguridad de hogar, etcétera, y cloud. Todos son redes de punta. Y está creciendo muy rápido. Para mí no son interesantes porque simplemente se trata de más velocidad para una red de troncal, que es un ejercicio bastante fácil. Pero crecer una red de punta a nivel exponencial es una promesa muy interesante. Y desde el punto de vista de la estrategia, la única respuesta es IPv6. Así es que este es el punto que quisiera presentar y voy a darles datos para eso. Así es que cloud computing, este es el gráfico del número de objetos que Amazon almacena en su almacenamiento de cloud y su servicio de S3. Y eso parece una curva bastante exponencial. Una red de cloud es una red de punta. ¿Cuánto tiene que tener Amazon para apoyar? ¿Cuántos servidores tiene Google? ¿Cuántos servidores tiene Amazon? Son preguntas muy interesantes y son secretos comerciales y nunca nos van a decir. Pero uno sabe que es mucho porque las fotos de las bodegas donde mantienen sus computadoras nos dicen bastante. Microsoft creo que hace un año compró las direcciones de IPv4 que estaban en quiebra y fue la primera gran compra de direcciones de IPv4. Microsoft usando esas direcciones para su solución de cloud. Hay fuerzas de mercado y crecimiento dentro del sistema de cloud que van a consumir muchas direcciones de IPv4. Y cuando uno compra IC2 o algo así de un proveedor de cloud, su negocio está directamente relacionado con las direcciones de IPv4. Uno no puede encender una nueva cloud sin incrementar una dirección más de IPv4. Así es que esto es así como están relacionándose las direcciones IPv4 a los negocios de los clientes. Están correlacionados directamente. Máquina a máquina, aquí hay un gráfico creo que de Cisco, del tráfico máquina a máquina. El tráfico realmente no es el punto importante, estamos hablando de... Pero este es el mejor ejemplo que pude presentarles a ustedes. Pero cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de medidores de tráfico, cámaras de seguridad, sensores de temperatura. Muchos fabricantes ahora ofrecen carros que se pueden conectar a una red de celulares. Así es que esta es la máquina, ya no es una persona. Y es aquí como funcionamos de 100% penetración de banda ancha o celular a 200, 300%, porque ya no es gente que habla en el Internet. Son cosas que hablan en el Internet. Así es que el círculo aquí nos dice que hay más de 6 mil millones de celulares en el mundo. En Estados Unidos por lo menos 50% son inteligentes. Pero incluso los no inteligentes utilizan direcciones IP para enviar fotos, ringtones, hacer estas transacciones de datos. Y realmente no importa si las direcciones IP están asignadas a un teléfono Nokia de 20 dólares que puede enviar una foto por Internet. O si se trata de un servidor quad core o central o con una densidad de computación mucho más alta. Ambas usan direcciones IP. Así es que es un punto interesante cómo se consumen las direcciones IP y cómo están vinculadas al Internet. Y el valor de la dirección de un IP, que un teléfono de 20 dólares utiliza lo mismo que un teléfono muy costoso. Estamos en computador móvil, estamos más de mil millones. Y el punto interesante aquí es que 4.3 mil millones de direcciones IP, así es que hay más teléfonos móviles de lo que hay direcciones IP. Así es que si es que nosotros tuviéramos que dar una dirección IP a cada celular, no lo podríamos hacer. Revisión. Mobile, grid o comunicación máquina, máquina en cloud está creciendo muy rápido. Tenemos que, la gente que está aquí presente, tenemos que pensar en ingeniería para solo redes IPv6 y dual stack, redes dual stack. Un punto más acerca del número de direcciones. Solo hay 4.3 mil millones de direcciones IP, IPv4. Y ya tenemos más aparatos conectados que direcciones IP. Así es que IPv4 no es la solución para hoy ni para mañana. La única solución es IPv6 que puede cumplir con las necesidades de hoy. ¿Y por qué? Porque hemos trabajado muchas stacks. En realidad es la tecnología emergente que ha evolucionado con el tiempo para cumplir las necesidades de que todo se conecte con todo. Pero el IPv4 ya está, se acabó. No puede lograr y cumplir con tantos aparatos conectados. Así es que tenemos este problema. ¿Qué debemos hacer si es que ahora hay cuatro veces más aparatos que direcciones IPv4? ¿Qué hacemos? Aquí hay una analogía usando precios de carros en Estados Unidos. Actualmente en Estados Unidos se puede comprar un Honda Civic por 16 mil dólares. Puedes comprar un híbrido más caro para 24 mil dólares. Por 24 mil dólares aún necesita gasolina. Simplemente es más complejo. Pero si nos deshacemos de la noción que el carro necesita gasolina, tal vez tengamos un carro más interesante que puede ir más rápido, que puede ir de cero a 60 millas por hora en cuatro y medio segundos. Así que cuando empezamos a trabajar con ingeniería diferente, podemos encontrar de qué podemos hacer las cosas mejor. Pero tenemos que abandonar el equipaje de la tecnología antigua y empezar de cero. Entonces hemos hablado de IPv4 y cómo podemos hacer o acelerar los equipos de conexión. Este es un ejemplo típico al respecto que fue puesto hace algunos años. Si es que nosotros limitamos el número de conexiones, el usuario podría llegar hasta 20. Ustedes pueden ver que existe aquí una parte que nos falta en este diagrama de aeropuerto. Si nosotros eliminamos estas 15 conexiones, haríamos que las otras queden inútiles. Aquí tenemos el mensaje para las personas que trabajan en comercio electrónico, las personas que tienen un sitio web o un portal y que quieren comprar cosas. Tienen que empezar a eliminar el número de conexiones NAT de esta manera, lo cual impactaría su capacidad para comunicarse con las personas que se encuentran bajo IPv4 o IPv6. Hay que asegurarse de que ustedes estén exponiendo su servicio a los clientes para que ellos lo disfruten o que lo utilicen como ustedes quieren que realmente ellos utilicen ese servicio. De una u otra manera, estos son comentarios y vamos a hablar un poquito más con respecto a móvil o las redes móviles. Es bastante fácil hacer IPv6 en las redes móviles. Tengo la capacidad, se puede decir, para esto. Si Alice le cuenta, esta parte de innovación es diferente. Así que les puedo decir exactamente lo que está ocurriendo y les aliento a que las personas que trabajen en esta red estén interesados y hablen conmigo directamente después de la reunión o después de cualquier sesión o cuando haya un receso. Estaré muy complacido de compartir todas mis lecciones aprendidas y les puedo contar todo lo que sé porque estoy ansioso de que las otras personas participen y se beneficien de las cosas que hemos hecho. Nuestra red móvil al momento es on net mundialmente, la mayoría de las redes son net. Eso o así es cómo funciona realmente y cómo se ha desarrollado con los diferentes proveedores y las redes móviles han necesitado desacoplar este tema. Nuestras redes móviles al momento utilizan este Squad Space y hay que tomar en cuenta este tipo de tecnologías como SIP, WebRTC o otras tecnologías de par a par. Y IPv6 únicamente en la red móvil puede trabajar muy bien. Nosotros hemos estado utilizándole con DNS 664. Ya hemos solucionado otras soluciones que también hemos dado a ITF, como las de código abierto o sistemas androides abiertos para que puedan utilizar nuestros métodos de 4.6.4. Esa X, tenemos encontrado algunos problemas ciertamente con las redes que solamente funcionan con IPv6 y con la comunidad. Estamos trabajando con la comunidad para dar soluciones y cumplimos con los estándares y para que este código entre los sistemas operativos o cualquier otro tipo de sistema operativo y que puedan beneficiarse de utilizar una red que utilice únicamente IPv6. Como lo mencioné anteriormente, la red móvil, nuestra distribución de tráfico es de un 50% de Google y 50% de Facebook, de Yahoo. Cuando estas compañías hacen IPv6, un otro día de IPv6, es decir que potencialmente para un suscriptor IPv6, supuesto, no los míos necesariamente, para un suscriptor IPv6 que esté utilizando IPv6, el 50% de su tráfico va a ser de extremo a extremo. Hoy en día, el 100% de este es así, hecho en net. Cuando hablamos de las expectativas de servicio por parte del cliente, ¿qué es lo que el teléfono quiere hacer? Si ustedes tienen un teléfono Android o uno Apple o algún tipo de teléfono inteligente, las posibilidades de que ustedes tengan alguna de estas aplicaciones y de que siempre estén hablando con este tipo de nubes. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de cómo lo móvil es un tipo de ingeniería bastante, de bastante crecimiento, de crecimiento rápido? Pero también todos estos íconos realmente tienen una nube y se compran como Facebook, Google, Twitter, Zynga, ya que sea que esta sea su oficina en línea de Microsoft o cualquiera de estos o parte de una red de nube. Muchos de estos servidores consumen muchas direcciones y peguen su teléfono cuando quiere conectarse a todas estas, lo hace todo el tiempo. Mi teléfono Android, yo tengo como 30 conexiones TCP activas que no están haciendo nada al momento. Por lo tanto, este es un uso de recursos interesante y cuando hablamos de internet, con cada uno de mis suscriptores y para hablar con cada una de estas nubes, se convierte en un problema de ingeniería sumamente difícil. Por lo tanto, voy a hacer una lección de lo que es una arquitectura net, los sitios celulares, se encuentran aquí, no hay un impacto para IPv6, solamente es una capa para ellos. Fuera del sitio celular, existe un túnel de IPv, entonces, ¿por qué tengo que poner un túnel de IPv4, puede ser IPv6? En realidad, no importa, porque la arquitectura desde su fundación en el año 2002, en IPv4, fue agnóstica en cuanto a la familia IPv4. Por ejemplo, el sitio solidario es tomar este paquete que envía su teléfono, lo envíen al túnel de IPv6 y luego lo mueve a través del cable, por lo tanto, toda la red móvil permanece en IPv4. Perfecto. Eso significa que ahora puedo desplegar esto muy rápidamente y con pocos gastos. Y el único lugar donde IPv6 necesita alojarse sería en el teléfono mismo y en la parte superior de la red, en la sección de IPv4, en el diagrama. Las partes medias, las partes complejas, si se quieran, 50 mil. En general, no sufre ningún impacto. Esta es una revisión de por qué utilizamos nosotros IPv6 únicamente, porque es mucho más barato. Por ejemplo, en nuestra red, nosotros necesitamos dos veces más dinero para pegar doble pila, porque tenemos una conexión para IPv4 y otra conexión para IPv6. Sería un nuevo modelo para nosotros y sería mucho más caro. IPv6 únicamente, reemplazaría la conexión de IPv4 con una de IPv6 y nosotros reemplazaríamos en una 4.4 con una 6.4. Entonces, existe un cambio. No existe realmente un cambio en los costos ni en la arquitectura general del modelo. Estamos cambiando seguidamente IPv4 por IPv6 y el NAT4.4 por NAT64. Es una revisión muy rápida de cómo el NAT64 funciona. No voy a entrar en esto en detalles, pero puedo hacer la diapositiva para que esté dispositiva, pero es una dispositiva bastante inteligente. Y a lo largo del tiempo, el NAT64 sale de la red. Si ustedes tienen NAT44 en su red, mientras más tráfica, más capacidad necesitarán. Y en el 64, en cambio, tan pronto el proveedor de contenidos ponga IPv6 necesitado, ya no habrá necesidad de esta otra. La idea es que cuando uno entiende la capacidad de NAT64 en su computadora, esta sería la máxima capacidad que van a necesitar. Y en la medida en que avanza el tiempo, la demanda por la red va a bajar, bajar más y más, porque habría más fuentes de contenido para IPv6 nativo. Otra revisión de esta red en los puntos que tienen que ser cambiado, como lo dije, es el TGCN en los teléfonos, así como también la base de datos de los suscriptores que tienen que ser actualizadas para soportar o para permitir que el suscriptor pueda conectarse con IPv6. No hay cambio en la troncal de IPv6, ni en el acceso de la red tampoco, porque serían tunas de IPv6. Entonces, el problema es que son los suscriptores. Aquí se encuentra el crecimiento y no necesariamente que exista un crecimiento en cuanto a los servidores de llamadas o en otro tipo de servidores u otras partes de su red móvil. Por crecimiento se da en el número de suscriptores, entonces uno encaja la solución de IPv6 con el problema que es el crecimiento de suscriptores. ¿Qué significa esto? Desde nuestros datos hemos encontrado que la mayoría de suscriptores o afiliados trabajan muy bien con IPv6. He estado utilizando IPv6 como mi teléfono comercial y personal por más de dos años y realmente me siento que es un excelente servicio. Hay algunas cosas que no funcionan al momento, hoy en día. Skype, por ejemplo, no funciona todavía. Así que si es un servicio importante para todos sus suscriptores, probablemente tengan un problema. Pero si tienen una capa de suscriptores que tienen correo electrónico y que tienen red o portales, es lo más importante, que en mi caso es el 99% de mis suscriptores. Entonces, es una buena solución. Tenemos otra solución para que funcione. Skype. Y la otra promesa se llama 6464F4. Tenemos EF y tiene un código para un androide en ese sentido. Si es que ese link en la parte superior se ubicó en la parte superior de Amazon, tenemos 100 soluciones de androide, como 50% han fallado, están en rojo. Y si ustedes van a ese vínculo, ustedes van a ver en la parte de arriba de la derecha que el 100% de estos están en rojo, se han dañado y han sido reparadas por 464. Cuando uno tiene un sistema únicamente de IPv4 y alguien le da una dirección de IPv4, va a fallar. Por eso es cuando 44 entra en juego, cuando funciona. Porque, por ejemplo, este es Amazon Video Streaming, todo está perfecto, utilizando DNS, IPv4, IPv6, perfecto. Y de repente, cuando uno trata de cambiar el stream, el IPv6 les da un documento que dice conectarse a esta dirección de IPv4. Y esto va a fallar. Y un sistema únicamente de IPv6 cuando funcionamos con el 464. Aquí tenemos el vínculo para el RAW. Si están interesados, nos pueden estar interesados en sus comentarios también en ITF. Nosotros creemos que IPv6, entonces, es un muy buen servicio para nuestros clientes. Creemos que nuestros clientes lo van a utilizar muy bien, pero no es algo que les vamos a forzar a nuestros clientes a utilizar. Este año, estamos enfocándonos, o la red está siendo desplegada, o los teléfonos están siendo desplegados. Por eso, tenemos desplegando esto para los teléfonos, hacer que tenga capacidad desde el teléfono de hacer IPv6 ya. Y comenzando el próximo año, comenzaremos a preconfigurar los teléfonos con IPv6. De tal manera, cuando el usuario habla de su caja, yo sé el teléfono, ya tengo una dirección IPv6 con Skype, o Facebook, con Google, con estas cosas. Y vamos a trabajar automáticamente con IPv6. Pero este año, todavía estamos tratando de hacer un escenario de pruebas, prácticamente, para que la red esté lista. Y para hacer que los teléfonos estén listos luego, y lograr que estos ya formen parte del equipo mismo. Aquí tenemos algunas referencias para ustedes. Creo que eso es todo, prácticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Camero. Muy buena presentación. ¿Alguna pregunta? De telefonía celular, IPv6 y IPv4. A ver. Así que básicamente, con el 464 XLAT, sobrevamos el problema con un problema de Skype, por ejemplo. Un problema de Skype, de alguna manera. Dentro de una NAT64. Dentro de una NAT64. Es decir, podría funcionar. Exactamente. El NAT64, el 464 NAT, proveería una interfaz de Facebook. Para que se puedan ligar a la misma. Y esto no resuelve realmente el problema. Realmente lo que queremos hacer activamente, o los desarrollistas, lo que hagan con las aplicaciones, para que trabajen con IPv4 y IPv6 de la misma manera. Probablemente mejor con IPv6. Lo que queremos, obviamente, que funcione. El hecho es que la red está tan bueno distribuida, el mercado de las aplicaciones, o este ambiente, es realmente tan heterogéneo. Necesitamos necesitar un shim. Pero este problema. Nadie quiere, obviamente, otra capa de transición. Solamente invoca lo que necesita, el servicio que necesita, IPv4. ¿Aló? ¿Aló otra pregunta? Quería saber cómo ustedes han replanteado su arquitectura de seguridad para proteger a los usuarios móviles. Ya que en IPv4, todos estos usuarios están protegidos, ya que la IP es una IP pública que natea a muchos usuarios. Y tengo entendido que en IPv6, cada usuario, o sea, cada móvil, tiene una dirección IP. Lo que permitiría ser alcanzable directamente, como cualquier servidor que no estaría protegido con un firewall. Uno de los temas de seguridad en los que nos hemos estado enfocando, uno de los temas más importantes de seguridad, problemas de seguridad que hemos visto, se relaciona con el state en la red. Hemos visto las seguridades o iniciativas de seguridad en nuestra compañía que están reduciendo el riesgo a un nivel aceptable. Y uno, obviamente, nunca se deshace de todo el riesgo, pero se lo puede reducir a un nivel aceptable con IPv6. Hemos visto que mucho del tráfico es stateless. Por lo tanto, no necesita el NAT44 o el firewall o cortafuegos, pero va a ser más robusta. Así que el día de hoy, uno de los factores más importantes de ataque serían las personas que estarían sobrecargando el state full como firewall o sobrecargar esto para el sistema. Entonces, el NAT44 es muy frágil. Así que vemos IPv6 que requiere state como una mejora de seguridad. Y cada uno de los suscriptores obtiene un public barra 64. Entonces, cada móvil es un slash o barra 64 y el 64 por sí mismo no es predecible de la red. Y entonces, en cuanto a la parte de la host, no es predecible tampoco. Por lo tanto, proporciona una gran cantidad de M&M. Uno no puede encontrarle suscriptor. Al mismo tiempo, nosotros no tenemos el firewall. No hacemos state para firewall. Lo que hacemos es sitting o package filtering como router SSL, pero no habría state for firewall. Y a este le vemos cómo hacemos que el sistema se vuelva más robusto porque ya no estaríamos subidos a una inspección de state full y nos permite también la innovación. Nosotros queremos y habilitar una comunicación de par a par y métodos de este estilo como RTC en SIP y cosas de las que no hemos pensado siquiera. Y pensamos que IPv4 es muy limitado para las innovaciones. Ahora la gente ve al Internet el protocolo de IPv4 como que es IPv480. Y estamos en principio creemos que desde la perspectiva de seguridad es muy bueno con IPv6. Mucho mejor con IPv4 porque el state está distribuido en los puntos finales y no se mantiene en la red donde es mucho más frágil y no puede afectar a muchas personas o impactar a mucha gente. Otra pregunta. Por favor, el nombre antes de realizar la misma. En la posible organización. Claro, buenos días. David Chávez de México, de Telmex. No identifico la relación directa que hay entre la parte del tema de clouding, de por qué incrementar el número de direccionamiento, cuando ya tenemos los clientes que van a usar este nuevo servicio, ya los tenemos, ya tienen direccionamiento asignado. No identifico por qué incrementar el direccionamiento o por qué se incrementa con este nuevo servicio. Si entendí bien la pregunta, ¿por qué el direccionamiento se incrementa? ¿Por qué debe de incrementar? Hizo Cameron una observación de que para poder implementar clouding se tiene que incrementar el direccionamiento. Esa parte no la entendí. Bueno, nuestra perspectiva es que cualquier periférico necesita o tarea de periférico en IPv6 haga esto. Y cloud es algo que crece rápidamente. IPv4 o IPv4 lo considera también. Probablemente habría que ver cuán escalable es la infraestructura del portal. Por ejemplo, si hablamos de Microsoft del año pasado, que tuvo que probar direcciones de IPv4 para hacer el escalado de BIM. Nosotros hemos visto, he visto esa red de nubes. Vemos, por ejemplo, una bodega llena de computadoras, por ejemplo, que es muy densa. Y dentro de esas computadoras existen muchas máquinas virtuales. Por ejemplo, tenemos un despliegue de nubes que está, no sé, ahí. O tenemos una bodega entre tantas que podrían cientos de servidores. Dentro de estos servidores existen probablemente decenas de máquinas virtuales. Cada una de estas podría necesitar una dirección IP. Es inconcebible que dentro de una bodega donde uno podría tener un centro computacional de nubes, consuma como millones de direcciones. Si uno tuviera decenas de millones de servidores en 10 millones de BIMs, dentro de cientos de servidores. Esta red de nubes requeriría una dirección de IPv6. Es decir, cualquier periférico que tenga un crecimiento rápido, y me estoy en cuenta de que este sería uno de esos casos. Las direcciones de IP son bastante atatas a la capacidad de la red de nube para crecer y para proporcionar servicios. Como les dije anteriormente, si es que uno compra, por ejemplo, una compute instance como SU de Amazon, tienen que darle una dirección electrónica. Por lo tanto, nosotros podemos prever, proveer que podría haber cambios premium por IPv4. Pero antes de hacer eso, yo creo que para los procesadores de nube tienen que dar también IPv6 como una opción básica, y probablemente cambien una cantidad adicional por IPv4. Por lo tanto, las fuerzas del mercado van a decir que es más fácil hacer IPv6. Gracias por la respuesta, Cameron. ¿Más preguntas? ¿Una más? Hola, me voy a hacer una pregunta en inglés, mi nombre es Isaia Marco. Mi pregunta es, ¿tienes alguna conversación con los desarrollistas de aplicaciones para aquellas aplicaciones que tenían problemas utilizando IPv6? Sí, por supuesto, nosotros trabajamos directamente con muchos de los desarrollistas de aplicaciones con quienes conversamos. Hay que darles de comercial, túneles de conversación comerciales, tuvimos esta discusión, y puedo decir que tuvimos excelentes discusiones con ellas en YouTube, en Facebook, en Netflix. La mayoría de las aplicaciones que nosotros probamos y que fallaron, realmente les explicamos a ellos, explicamos el problema. Ellos, si 100% del tiempo reconocieron este problema, es cuestión de priorizar estas reparaciones. Ellos, ellos vieron a IPv6 como, o la Internet que se nos viene, la vieron como una solución. En muchas ocasiones, cuando yo considero IPv6 a alguien interno en mi compañía o fuera de mi compañía como desarrollista de aplicaciones, les digo, ustedes no trabajan todavía con IPv6, tienen que asociarse con ellos. Y el 100% de las ocasiones, ellos obviamente quieren asociarse. Aunque dicen que IPv6 no es importante o que no vale la pena IPv6, siempre, siempre, ellos dicen que es cuestión de priorizar y encontrar algún tipo de compromiso u horarios o tecnologías para encontrar una solución. Bueno, estamos un poco ya, bueno, bastante excedidos de la hora. Voy a pedirle un pequeño favor a Cameron, que es el siguiente. Yo entiendo, bueno, I understand that you didn't invest any money, you didn't have a CapEx. Yo no tenía ningún dinero, no tenía a CapEx, así que quisiera que por favor nos hables de nosotros muy brevemente de cómo hiciste esto sin capital. You didn't invest any money, any CapEx on the implementation of IPv6. I think it would be interesting to listen to that part of his conversation. Nunca realmente hablamos con ningún proveedor de internet, especialmente cuando comenzamos un nuevo proyecto o un caso comercial para obtener financiamiento de recursos. En el caso comercial, algunos de nosotros teníamos ciertos ingresos que podemos obtener. Algunos pueden sacar algo para lograr ese ingreso. La cantidad de dinero que se necesita para lograr estos ingresos es lo que llamamos un hurdle. Es donde uno tiene que saltar en una ula, ¿no es cierto? En nuestro caso, nosotros dijimos que IPv6 o el CapEx de IPv6 va a ser cero dólares. ¿Por qué? Puesto que en nuestra red móvil, IPv6 ha estado ahí como característica en nuestro sistema por muchísimos años. Es decir, sencillamente no malas sentimos. Entonces hablamos con nuestros proveedores y dijimos, ¿por qué no intenta? ¿Por qué no encienden esto? ¿Por qué no hacen esto por motivación? Y finalmente dijimos, teníamos la motivación para hacerlo. Y la motivación en primera instancia tiene que ver con el riesgo. Así que le dijimos, tal vez, 2215 vamos a tener una infraestructura gigante en el año 2015. Porque vamos a quedarnos fuera o sin direcciones de IPv4 y ya no están escalando muy bien por la cantidad de tráfico existente. Así que necesitamos hacer IPv6. Les dijimos, si podemos hacerlo a cero costo. Si es que nosotros cumplimos con este requerimiento en todos nuestros IRP. Nosotros hicimos IRP para el servidor DNR. Si nosotros hacemos un IRP para GCM, aseguramos de que el equilibrio de IPv6 o de 4 y no de 166 esté apoyando el mismo sistema. Y un periodo de dos años, aproximadamente el 90%, tal vez no 90%, pero cerca del 90% de la infraestructura de software va a algún tipo de cambio de ciclo de vida. Y si uno puede insertar esos requerimientos dentro de este ciclo de vida, uno puede hacer que IPv6 entre en su red gratuitamente. Es cuestión de qué explicar. Ustedes tienen que explicar o hacer que IPv6 es algo urgente, un proceso poco caro. O puede hacerlo sencillamente como algo importante, pero no urgente. Existen varios elementos dentro de su red que necesitan tener cierto tipo de actualización o servicio. Entonces uno puede encender IPv6 como un esfuerzo.